Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en esta misión que estamos intentando conseguir como si no hubiera un mañana sobre todo en la piedad, por eso nos estamos metiendo en todo lo que nos pueda favorecer a ganar piedad y en esta hemos visto que tenemos un filón bueno de que cada vez que podemos o capturamos prisioneros a la hora de ejecutarlos nos pueden dar piedad y eso es lo que estamos haciendo entonces nuestro aliado que se ha metido en una guerra tonta y nosotros muy felices vamos a ayudarles porque a nosotros nos viene mejor que a ellos, ellos ganan terreno y yo gano piedad así que vamos a continuar por donde lo dejamos en esta batalla que no creo que vaya a durar mucho porque mirad como son 17.000 contra 3.500 así que no creo que haya mucha esperanza para ellos aún así pues vamos a ver como se desarrolla, tenemos esto por aquí que se está disputando pero lo estamos intentando conquistar, esto también, esto también, esto también y esto también venga va, y esto, esto de en medio, vale, perfecto, pues chicos vamos a ver si conseguimos antes de que nuestro personaje muera que ya hombre ya tiene sus buenos 62 añitos que tenemos, yo tengo, cuando ya empiezan a tener esta edad se me empiezan a poner un poquito los huevos de corbata porque yo no sé si mi hijo cuando yo herede mi otro personaje, pues hombre yo creo que parte de la piedad yo la perderé si no toda eh, entonces no estoy seguro, es que no me acuerdo, entonces vamos a ver, vamos a ver si conseguimos tener la piedad suficiente para reformar la fe asedio ganado, espérate, ah, prisionero capturado, muy bien, vamos a coger es que no, 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 no vamos a ver ni cuánto nos dan, 10, nada, pues 50 de temor que es mucho mejor venga vamos, estos de aquí, eh, que ya han conquistado, donde hay más enemigos donde hay más enemigos esto, espérate, vamos a meternos aquí en el mapa es que aquí hay uno, pero es que esto es una, es toda pereza, verdad, irse, irse aquí esto da mucha pereza y aparte es que no va a salir rentable, entonces tenemos esta zona que se está conquistando, esta zona que se está conquistando, es que creo que lo estamos conquistando todo, ah, pues mira, pues vamos a hacer una cosa, mira, aquí, a por estos vosotros vais a ir aquí, vamos a ir en persecución de su ejército prisionero ejecutado a ver, hemos ganado otro asedio, por donde, por aquí, por el norte, quizá este, este de aquí ha sido, vale, bueno, tenemos otro prisionero que también lo vamos a ejecutar por 50, por 50, perfecto sin prisioneros, como dicen, otro, otro más, espérate no, pero este, este simplemente ha sido vale ahí, vamos a darle caña a su ejército ostras, pero este soy yo, no, 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 es mi comandante que se parecía mucho a mí, por el casco victoria, vamos a ver si combatiente, perfecto combatiente es 2, vale, perfecto entonces, este 25, pues ya está por 25, y este 25, pues 25 venga, seguimos más prisioneros venga, hemos, hemos, oh, 5 perfecto, tío, vale ejecutado, oh, 100, perfecto sí, 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 esta quién es? esta tiene que ser alguien alguien bueno, vale, ejecutada ejecutado y ejecutado 5.800, 5.080 vale, vamos a ver cuánto, cuánto hace falta exactamente para reformar la fe 400 más, vale, más o menos 400, casi 300, 300, 300 300 y algo, vale no estamos tan lejos, eh esta batalla, esta guerra no ha venido muy bien, eh esta batalla no ha venido muy bien y lo mejor de todo es que seguimos con ella vamos a ir limpiando un poquito las ahora sí que se venga vamos a continuar que nos faltan un par de territorios más por limpiar a ver existe la posibilidad existe la posibilidad de que vamos a ver si los podemos pillar a estos los podemos pillar aquí a estos los podemos pillar aquí esto ya está prácticamente ganado estos dos ya están prácticamente ganados a ver si conseguimos más es que ya nos falta nos falta muy poquito lo que pasa es que en esta batalla no creo que lo vayamos a ver llamar a la guerra otra guerra, perfecto tío ahora sí, ahora sí, ahora sí tenemos al considerado rey de Suecia o insto a que hagáis honora vuestra alianza espérate, espérate, espérate no, no, no no vayáis tan rápido y os unáis contra mí en la conquista de Gran Polonia del condado de Saiz vale, nosotros eso sí que lo vamos a aceptar 1800 y estos son 3000 y pico es decir, ellos no van a tener ningún problema pero nosotros lo vamos a aceptar me uní a la guerra tenemos más prisioneros 100 perfecto 25 25 y después ¿cómo está mi hijo de dinero ya? a ver, vamos a ver para 25 está bien a ver vamos a ganar un poquito de oro también a ver espérate, espérate, espérate que como hemos empezado una nueva batalla esta batalla de aquí contra quienes son ostras tú tío ojo pues esto es un un condado de Saiz esto es decir mis aliados están luchando por este territorio de aquí y se están enfrentando contra 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 un reino un reino bastante extenso por lo menos extenso ¿vale? bien pues entonces vamos a enviar las tropas estas yo ya no sé de dónde empieza una guerra y termina otra creo que quieren conquistar esto pues entonces vamos a enviarlos por aquí vamos a enviarlos a la capitana aquí hay mucho aquí hay mucho donde arrascar en verdad a ver estos están yendo aquí entonces nosotros vamos a ir aquí ay coño pero cógelo vosotros aquí después vosotros que estáis aquí más cerca vais a iros a ver esto parece que puede ser otra aquí este de aquí vais a iros aquí ¿quién más está parado? este de aquí va a irse aquí y vosotros aquí mismo ¿quién más falta? estos de aquí ay victoria vale de acuerdo a ver ¿hemos capturado a alguien más? no no ha pagado el rescate vale y después este rescate también me lo va a pagar vale perfecto así ya me quedo sin prisionero ya tengo los prisioneros limpitos a ver estos no se están moviendo estos los vamos a mandar a la capital estos los vamos a mandar a la capital rescate aceptado rescate aceptado somos ricos somos ricos y nos falta relativamente poco nos falta relativamente ya muy 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 poco a ver ¿puedo encarcelar legítimamente a la cacica? no me interesa ahora mismo puedo conceder un condado que luego lo iremos haciendo igualmente ahora lo bueno que como estamos ayudando a aliados ojo su ejército debería de ir menguando de alguna manera ¿no? se ha disuelto una joder que pila de mensajes están saliendo ahora vamos a limpiar un poquito esto vale ahora en esta batalla ya empezamos con joder vasallos liberados si todos esos mensajes de vasallos liberados hermanos liberados cosas así suelen ser mensajes porque hay guerras hay guerras internas a ver estos que pasan que son 900 y pico don de marcialidad también conseguido gobierno ganancia ganancia de temor más 20% progreso de asedio contra revueltas no me interesa umbral del poder militar de la facción para vasallos más 20 umbral del de poder militar de la facción para vasallos más 20 espérate ¿eso es bueno o eso es malo? ah vale umbral vale que a lo mejor vale esto es lo que quiere decir esa última parte es que cuando hay facciones que ahora mismo no hay normalmente hay una línea roja que eso es como que si la sobrepasa puede puede dar problemas ¿no? pues entonces en este caso pues no no daría problema aquí hay dos ¿no? ah no aquí hay unos míos y otros que me están ayudando vale a ver por aquí por el norte yo me he dejado algún territorio ah pues mira mira vamos a aprovechar ahora mira esta línea roja esta línea roja supuestamente es lo del poder militar pues que antes a lo mejor estaría por aquí pues con la última ventaja que hemos conseguido del poder de marcialidad pues digamos que para dificulta más a nuestros aliados en crear revueltas básicamente es decir que es más difícil que nuestros aliados hagan revueltas ya está explicado sin problema que muchas veces me enrollo de mala manera está todo mi ejército por aquí por aquí ¿verdad? a ver aquí asedio conseguido no me preocupa porque no voy a ir contra ellos porque realmente tampoco ahora mismo no me están haciendo nada baronía aquí mismo te vas a ir a nosotros a nosotros nos interesa atacar sobre todo lo que vienen siendo sus regiones es que el ejército es más difícil que nos den que nos den personas que para poder encarcelarlas son los sitios son las zonas donde podemos ah pues hemos encarcelado a un pringado ¿no? esto también nada cero control control joder este se lo ha llevado este se lo ha llevado el otro ¿no? este se lo ha pintado el de rojo seguro que ahí había gente a ver aquí en Oplandia este Oplandia 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 ¿dónde estamos más? estamos aquí a ver espérate 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 si esto aquí vale este tú ¿dónde? esto parece la baronía pues aquí este también ya está a punto de caer 250 joder tío que me falta muy poco por favor venga me estoy agobiando nada tío no salen no salen las ratas tío a ver esto esto también es suyo vamos a ir a por esto que parece una baronía a ver aquí en la capital aquí en la capital si hacemos prisioneros normalmente vamos a matarlo 25 que poco tío venga vamos que poco vamos a ver vamos a ver estos de aquí vamos a parar un segundo esto que parece una baronía baronía quien más se ha quedado parado estos de aquí a ver esto esto que parece una baronía pues también la vamos a ir conquistando 100% esta batalla esto ya está ganado esto ya está ganado vasallo aquí 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 prisioneros prisioneros 50 pues 50 5300 venga vamos ya nos falta mucho solamente faltan pues eso pues 40 40-32 para ser exacto alguien se ha quedado parado alguien se ha tenido que quedar parado este se ha quedado parado y vamos a ir a por a por a por a por a por a por que es esta es una ciudad y esto es una baronía por aquí pero vamos que ya hemos ganado el 100% o sea que ya 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 victoria a nosotros los buenos que nos dan pues también pues pues prestigio que nos viene muy bien vamos a disolver todos los ejércitos vamos a limpiar todas estas misiones secundarias oh oscisto a ir a la guerra tío que pila de aliados tengo y que hijos de putas que son ¿sabes? como saben que tienen que tirar de del tito del tito aquí de Corona Gamer para ganar a ver ellos son 5 no me jodas tío 5 5 y 63 tío en serio me va me al sensato rey os he visto a que gallo y os unáis a mi derecho del pero chachón pero tú has visto que solamente soy 5 soldados bueno que es que el otro es que tampoco va mucho mejor ¿no? pero de verdad ¿quiénes son? ¿quiénes son? son estos patéticos tío a ver estos son los patéticos número 1 que de verdad que que de verdad me estás diciendo a mí que a ver son estos espérate yo me estoy liando es que se parecen un montón es este son 63 son 63 y van a estar en guerra ¿contra quién? con estos estos de aquí aquí yo ah pero pero ojo mira es que son es que no puede haber más ¿eh? es que son los 5 es que son 5 campeones ¿sabes? es que no es que no tiene ejército pero con esto ¿cómo puede ser verdad? ahora eso sí como me tienen a mí de aliado ¿sabes? como me tienen a mí de aliado pues no sufren ellos ¿no? pues te voy a no es que no te puedo rechazar pero es que tampoco voy a hacer que ganes ¿sabes? es que es una batalla es una batalla muy tonta para es que es una batalla muy tonta a ver yo necesito yo necesito una batalla de verdad tío me parece me parece una broma de mal gusto tío venga va esta batalla no me hace no me hace ni pizca de gracia la verdad que es más tonta tío no 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 facción creada contra mí a ver mira estos son los que hay que parar son estos sobre todo los que te vienen con personajes entonces vamos a ver si les podemos enviar un regalito que me pide que 122 para ganar 31 que dices tío tú quién te has creído que eres aquí vamos a ver a quién me estoy ganando yo y cómo está el que me estoy ganando 10 está positivo y yo teniendo masajos negativos no me voy a entretener demasiado vamos a ir a por todos los que están negativos este tú venga va pues a ganárselo después a todos los que he ido conquistando pues vamos a ver si les puedo mandar algún regalillo para ir cayéndole un poquillo mejor 100 tío pero bueno vamos a ver que yo no te voy a pagar 100 a ti tío porque ahí está mejor y a ti a ver cuánto me va a pedir para un regalo 100 oye madre mía con esto no a ver estos son 3.000 vamos a ir a por la capital esto dónde está dónde está el otro supuestamente aquí ¿no? aquí a ver por favor aquí y vosotros vais a ir a la capital de nuestro aliado para que no le hagan es que son 5 es que son es que suena es que suena patético total tío tengo un aliado que solamente tiene 5 no lo puedo creer tío ¿con quién? mi hija mi hija pues tío pues yo te puedo garantizar una cosa mi hija no la he casado yo con un mindungui normalmente no lo suelo casar con mindunguis algo habrá pasado ostras 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 que ha pasado 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 y por qué vamos a perder que ha pasado aquí ofrecer concubinas vale sí venga lo vamos a aceptar porque necesitamos concubinas en serio eh ojo joder tío vamos a ver vosotros es que solamente he enviado aquí a dormir tío vamos a ver vosotros todos aquí vigor nada voy a salir prisioneros capturados venga eso es lo que nos interesa a nosotros a ver 50 vale oficialmente ya lo tenemos vale oficialmente lo acabamos de machacar vale entonces antes de que nosotros nos muramos aunque estemos aquí en mitad de una batalla y demás vale entonces vamos vamos a hacerlo bien estoy en guerra hay que terminar la guerra vale tío vamos a ver victoria vale disolvemos los ejércitos hemos ganado hemos perdido bastante soldados llamada a la guerra mira perdonad ya no 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 vamos paso 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 totalmente que no que no que no que no son 2000 2000 5 200 que vosotros vosotros estáis haciendo lo que os sale de la punta de la polla que va tío o acepto la guerra pero no voy a ayudaros más que nada porque es que tenéis tenéis que aprender a perder aparte quienes los ah no son son defensoras sobre el cacicazo de no sé quién van a perder esto de aquí pues se lo tienen bien merecido ojo se lo tienen bien merecido vamos no voy a ir no voy a ir a ayudarles para nada vamos para nada para nada yo ahora mismo ay no espérate que no puedo estar en guerra tío que estoy en guerra es que no tendría que haberlo aceptado tío me he liado me he liado me he liado me he liado bueno esta batalla igualmente tío como me muera como me muera me va a dar un coraje como me muera como me pase algo ahora lo voy a pasar mal eh nada nada no me interesa se ha disuelto una facción eso si me interesa a ver esta es una batalla que la tienen ganada a ellos la tienen ganada a ellos entonces vamos a ver si les deseo toda mi buena suerte vamos a ir nosotros aquí de celebrar banquete no cacería tampoco no puedo porque no puedo la cacería vale eh línea de sucesión puedo crear a ver influencias no no quiero tampoco no voy a no voy a sacrificar dinero para tener más influencias tío me encanta me encanta Suecia me encanta hay que la antipoderosa hay que la antipoderosa un atasco no rasco valiente si 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 no otra cosa venga mariposa tenemos todos los soldados que estamos creándolos estamos aquí ya haciéndolo iba a mirar una cosa que era lo que yo iba a mirar era algo importante y se me ha pasado humilde bueno hijo vamos a ver nuestro personaje con 64 años sigue dejando preñada a una a una a una a una a una a una mujer de 32 años tío pero tío que vigor que vigor tiene nuestro personaje que vigor esta persona todavía le quedan muchos años por vivir hombre porque ha muerto vale vamos a ver vamos a influir sobre alguien esta persona tiene cara de malazo ya vamos a quitárselo vamos por favor ganar ya anda a ver esto posiblemente es la capital si es la capital de ella esto también va a hacer mucha pupa menos 100% ahora por favor perder la guerra oh derrota como lo lamento es que no no he ayudado vaya hombre que os habéis metido os habéis metido donde nos llamaban tío eso es lo que pasa venga va entonces vamos a pararlo antes de que nos muramos vamos a reformar la fe vamos ahora así vamos a reformar la fe la fe la fe bien vamos a explicarlo un poquito todo paso por paso vale entonces nosotros lo que estamos haciendo es intentar conseguir el adoptar un un método feudal vale entonces entre entre los objetivos que se tienen que cumplir para para realmente adoptar un método feudal tenemos que tener la ley de autoridad tribal absoluta vale que eso no es ningún problema porque nosotros poco a poco podríamos ir subiéndolo vale pero todavía estamos muy lejos de ello entonces vamos a seguir fijándonos en los distintos objetivos método feudal asastur es una fe organizada ostras espérate una fe pagana sin reformar puede convertirse en organizada mediante la reforma mientras que la otra fe se consideran siempre organizada vale entonces nosotros tenemos que hacer que nuestra fe sea una fe organizada vale mi nivel de fama es distinguido que sea el único que nosotros tenemos el nivel de desarrollo en cacicazos de Black Greenwich es tiene que ser de mayor o igual que cinco vale esto no es mucho problema porque creo que esto va eh arraigado a lo que viene siendo a la capital del reino pero nosotros tenemos capital es decir no tenemos capital las tenemos tenemos eh ciudades tenemos condados que sobre todo en Inglaterra creo que era donde nosotros teníamos aquí eh que el el desarrollo el nivel de desarrollo es superior al cinco de hecho vale entonces creo que simplemente cambiando la capital a uno de los de los condados de con desarrollo de aquí de Suecia esta de aquí de Inglaterra creo que ya con esto ya lo tendríamos tienes el 70% de todas las innovaciones militarias y civiles de la era tribal eso es una cosa que se va a ir haciendo poco a poco porque realmente el 70% de 23 no me hagáis mucho caso pero 15 15-16 no estamos tampoco tan lejos pero una de las cosas que cuesta más es lo de lo de reformar la fe la fe porque la autoridad bien esto fácil desarrollo fácil innovaciones pues bueno pues poco a poco porque esto es lo siguiente que va a salir luego pondremos los sonagros posiblemente que no es que va dentro de 390 años ya sabéis que cuando nosotros ya empecemos la fascinación se quedará en bastante menos ¿vale? pero vamos a ver vamos a organizar la fe vamos a reformar la fe y podemos ahora mismo cambiar si quisiéramos creo cambiar todas estas cosas ¿vale? entonces creo que si mal no me equivoco si nosotros decimos así astrología ah pues ah pues mira pues me hubiese costado menos es porque dependiendo dependiendo de las cosas que nosotros elijamos aquí de los dos más principales dependiendo de los dos más principales entonces la base la base es que no sé ni cuánto puede ser la base instruir vale 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 dice cada uno tiene tiene una serie de ventajas los gobernantes pueden decidir elegir un avatar personal al al que venerar ganando una bonificación relacionada los mortales no pueden estar a la altura de la gloria total de la divinidad pero si seleccionamos un solo aspecto de lo divino que imitar adorar y a lo que consagrar consagrarnos nos acercaremos a esta más de lo que sería posible de otro modo vale yo que sé tampoco me parece a mí eso muy bueno no tío es que yo creo que aquí hay muchas cosas mucho más interesantes esta es porque no incompatible con la doctrina pluralista entonces doctrina posiblemente tengamos por ahí alguna doctrina doctrina y tiene que estar por aquí algo de pluralista o no no lo sé bueno el caso el caso es el caso es que si quisiéramos vamos vamos a intentar hacerlo bien vale vamos a reformar la fe de manera de manera yo creo que es que lo que pasa es que nos va a llevar un tiempo nos va a llevar un tiempo porque todo esto lo tendríamos que mirar bastante bien esto es que lo de los dioses patrones tío es que no me llama exaltación carnal hace que hace de compus suficiente una virtud vale ganaría y hace de casto un pecado tampoco me interesa eso consideras que las fes cristianas son hostiles en vez de malignas y viceversa vale bonificación mutua más 20 de opiniones de fes cristianas hacia hace compasivo una virtud y insensible y sádico pues defecto vale que todo esto son los pecados y las virtudes todo esto se va se va se va modificando también en acorde a eso vale entonces nuestros pecados por así decirlo de nuestra fe pues suele ser pues ser un falso pusiránime e indulgente también es malo vale y irracible es una virtud valiente revanchista decir cosas así que no son muy buenas no tampoco esto de ser tuerto también es virtuoso fíjate tú y poeta vale comunión no porque porque necesitas cualquier doctrina de tipo cabeza de fe pues no lo sé es que no sé si sería el momento de verlo no lo vamos a hacer lo vamos a dejar yo creo a ver la ejecución es gana en piedad el blot esto es esto es lo del blot vale no lo vamos a dejar así vamos a reformar la fe que es lo que a nosotros nos interesa vamos a ver qué es lo que hace yo esto es la primera vez que lo hago en todo el juego lo de reformar la fe vale azafofo me proporciona propiedad eclesial vale vamos a ver entonces algo hemos hecho ¿no? de hecho a ver lo que yo quiero mirar sobre todo aquí es ah formar una orden vale ya está ya asastur es una fe organizada ya hemos conseguido el segundo paso perfecto y podemos fundar una una orden militar como nosotros ya estábamos de hecho en una orden militar se fundará una orden de tu fe te convierte en patrón de la orden ganas fundada fundada orden militar durante 5 años más 5 más de fe el fervor actual vale perfecto entonces lo tendríamos todo cambiar el cuartel general bueno podríamos hacerlo simplemente nos falta pues lo que viene siendo otra vez la piedad pero ahora mismo eso no queremos no queremos pues chicos entonces ya hemos ya hemos ah no espérate 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 vamos a omitar aquí lo de las fe religiosa asastur asastur claro hemos claro es que antigua antes nuestra 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 religión era nórdica ojo hemos cometido un fallo hemos cometido un fallo no me había no me había percatado de una cosa no me había percatado de una cosa y es que cuando nosotros por ejemplo creamos una orden aquí nos dice mi familia cercana se convertirá y 21 de 22 vasallos se convertirán mostrar los vasallos que se se convertirán pero luego hay otros que las que haremos bastante peor pues que no se convertirán vale pero no han sido muchos no sé por qué todo esto espérate entonces esto es fe del condado fe del condado antigua sastrur no no pero yo creo que ahora poco a poco se van a ir se van a ir la reforma finalmente he logrado reunir a los godar más importantes del mundo para que debatan nuestras creencias y funden una doctrina oficial que guíe el futuro de nuestra fe los godar fervientes ya están hablando de lanzar grandes guerras santas para extender su nueva fe por todo el mundo y piden a todos los fieles que dejen a un lado las viejas disputas y se unan por el bien de la nueva fe el movimiento floreciente ha decidido no crear una sola no cree no creer no crear una cabeza religiosa y dejar en cambio que cada godin decida que enseñanzas son apropiadas para el templo vale el mundo verá que Odín nos favorece perfecto entonces ya hombre yo creía que esto vamos antiguas a Sartur y a Sartur no pues nos interesa católico catolicismo no esto poco a poco se tiene que ir cambiando entonces aquí tenemos nosotros aquí un buen hombre que ya tiene que estar aquí dándole caña vale tenemos unidad religiosa perfecto ataque de nervios espérate tú nos vamos a tener que hacer ahora ya sé que me da lo mismo lo del tema de que nos muramos recibes el raco imprevisor vale vamos a perder 250 no vamos a ganar el flagelante vale menos 2 salud es que ya este personaje ya vamos a ir pensando encargándonoslo así que vamos a hacerlo muriendo joder y tanto es que es normal es normal es que claro que me estoy muriendo estás en las puertas de la muerte ya lo sé vamos a ver vamos a parar un poquito el juego porque estando a las puertas de la muerte bueno tenemos que supuestamente todo nuestro reino recaería sobre nuestro hijo y heredero jugable ya Eduardo vale es decir vamos a jugar la próxima partida con Eduardo la sucesión la sucesión recae todo sobre Eduardo vale y nuestro segundo hijo que sería el que se lleva más parte simplemente se lleva un un ducado que está perteneciente de nuestro reino entonces no va a haber ningún problema bien entonces que más podemos hacer niños sin tutores hay dos niños sin tutores vamos a vamos a buscarle unos buenos tutores este es un buen tutor porque es nuestro hijo y demás y encima es de la fe nórdica asastur vale y es que esta es fe nórdica sin reformar vale entonces nosotros ya aquí es decir la asastur esta nórdica organizada es la nueva fe vale entonces vamos a meterle a nuestros este también venga mi hijo también venga para adelante esta se puede casar que esta es mi nieta mi nieta mi nieta ya se puede casar macho espérate nieta de quien nieta de quien nieta de este esta es Jaida no Jaida Jaida es una pecaminosa tío Corona Gamers Edward Song muy bien entonces esta tiene que ser una de las nietas mías ahí perdidas de la mano de Dios ¿no? venga vamos a ver entonces ¿con quién te vamos a casar nieta mía? estos son estos son fuertes estos son ¿dónde están? vamos a ver dónde están esto está muy lejos hija mía esto está muy lejos hija mía tú no te puedes casar con alguien tan lejos mer 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 nórdica estos serían los nórdicos que estarían más cerca supuestamente vamos a ver dónde están exactamente aquí arriba ostras pues estos son los que nos interesan luego en un momento dado cargándolos tío pero bueno vamos a ser amigos suyos venga va que sí que vamos a ser compadre ¿vale? yo ya te reservo te reservo yo me voy ahí cargándome a otras personas y ya está ir buscar al médico no espero sobrevivir a esto no vamos a ir a por médico vamos a irnos ya a la muerte vamos a buscar ya la muerte de nuestro personaje la verdad es que estoy muy 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 contento muy contento con mi imperio ¿vale? escándalo sacerdotal el mundo Asastrur quedó consternado al saber que mi ha estado metiendo a los locales para que actúen siguiendo informaciones falsas todo para promover vale no entonces condenaré sus transgresiones vale este pierdo un poquito de pero es que es lo normal ¿vale? el fervor se redujo en 10 ha sucedido ¿vale? y Aswur ha perdido vale es que no vamos a no vamos a ganar estrés tampoco tampoco me interesa eso aparte que sigo ganando más mi hijo joder otro hijo me caché en la martiria venga vamos a ver mi hijo joder es que es que de verdad es que aparte es que solamente balones machos es que está hecho este es un toro este personaje ha salido hecho un toro aparte es que tiene 65 tiene 65 años está a punto de morir y sigue con vida el muy cabrón este vamos a ver un hemos terminado algo esto las fes la fe la fe la fe la fe sobre todo habrá que manejarla por aquí que todo esto es son distintas fes hombre los esto si que de verdad ha bajado ya bastante porque ahora ya si que de verdad que tenemos una una fe reformada entonces posiblemente habilidad de aprendizaje de son 12 también es que es mejor personaje que antes vale vamos a ver ah y esto me da algo más son 203 vale no está mal no está mal ah que bien tío vamos a perder estrés 43 ah pues no pues vamos a ganar reputación vamos a ganar reputación y vamos a perder estrés perfecto tarea finalizada promover cultura ya no no esto es de antes último don posiblemente de este personaje vamos a hacerlo aquí contratar mercenario menos 30% no nos hace falta ventaja del defensor venga va pues listo esto venga ese mismo oh voy a abandonar este mundo voy a abandonar ya este mundo se acerca mi muerte se acerca mi muerte lo que pasa es que es muy raro que te avisen normalmente mueres repentinamente pero lo que pasa es que supongo que tendré tantos tantos modificadores negativos que me están avisando como diciendo ojo que te queda que lo más seguro es que vaya a morir de aquí a poquito tiempo que te quedan dos tales diarias entonces no nos vamos a meter en ninguna guerra tenemos joder tenemos 17.000 nuestro hijo como está a todo esto nuestro hijo ya tiene 47 añitos que ojo que el siguiente morir rápidamente tiene que ser él ay nuestro hijo nuestro hijo nuestro hijo nuestro hijo tiene 18 de administración por lo cual si que va a poder soportar inclusive aumentar los dominios en su propiedad tiene una nieta no tiene una hija un hijo y una hija vale la jaida vale y Corona Gamer va a ser el que lo va a heredar todo vale entonces Corona Gamer tiene ahí muerto lo sabíamos sabíamos que este momento iba a llegar tarde o temprano en este caso más temprano que tarde rey de Suecia se ha unido al banquete del Valhalla a los 66 años murió por sus heridas ejemplo de valor y galantería será recordado por su espíritu cariñoso y justo en todas las circunstancias rey Eduardo sube al trono ahorrador y frugal seguro que el señoría prosperará durante su mandato vale entonces ahora ahora podemos tener muchos problemas vamos a parar el juego ya sabéis que cada vez que que heredemos el reino tenemos que parar el juego porque hay muchas cosas que organizar pero que muchas esto lo vamos a retirar dice puestos del consejo es una muy buena oportunidad es una muy buena oportunidad para poner aquí a grandes personas y encima todos los vasallos normalmente ya lo habré dicho un millón de veces pero les vamos a caer mal más que nada porque vamos si nos ponemos aquí encima dice reinado corto menos 14 ya nada más que por ser un reinado corto ya nos van a odiar y luego dice a ver tiene que haber ahí opinión sobre el prodecesor es decir el último de todos más 5 ¿por qué? porque a este a lo mejor le caíamos bien entonces te pone un estigma positivo pero pero realmente a los que le hayamos caído mal a vasallos que le caíamos mal esto va a ser negativo y esto de verdad que es que va a costar mucho recuperarlo ¿vale? lo de reinado corto pues poco a poco lo iremos ganando ¿vale? bien entonces aquí canciller 19 a partir de aquí que ya desaparecen los fuertes pues dices 24 pero es que de 19 a 24 pues prefiero tener a este contento ¿vale? entonces lo vamos a hacer es que este también pues sí pero es que este es poderoso ¿vale? entonces vamos vamos a tener a los vasallos poderosos contentos ¿vale? 24 un administrador tiene que ser un administrador bueno de 22 a 19 pues 19 está muy bien ¿vale? todo esto todo esto viene muy bien porque fíjate tiene bastantes cosas positivas cosas positivas cosas muy positivas mejorar el pacto feudal este es muy bueno mariscal vamos a mariscal tío aquí ya de 10 a 16 16 16 16 y un jefe de espías 14 14 23 23 tío es que no se ve para nada tío es que no puedo hacer otra cosa no podemos hacer otra cosa entonces aunque tengamos algunos vasallos enfadados ¿vale? pero es que realmente me conviene mucho más el tener un mariscal medio decente más que nada también por las cosas positivas aumenta la opinión del condado aumenta la opinión de la varonía tenemos tenemos muy buenas tenemos muy buenos eh consejos este de aquí este de aquí se podría mejorar aún más porque este es el del librito que es este que sería 15 15 y por qué me marca este 12 12 y 12 porque son iguales ¿no? pero es que este que tiene 15 ¿y este quién es? es que este en verdad es un don nadie tío si le asignamos a este el otro perderá le caemos peor pero es que no sé bueno tampoco vamos a enfadar aquí a la peña vale segundo elegir estilo de vida vale nosotros que somos aquí administrativos pues bueno ya tenemos todo prácticamente dominio vale a ver ingresos mensuales más 10% sería interesante a lo mejor porque administración más 3 es que sería se pondría en un 20 tampoco 17 está muy bien 17 está muy bien tampoco vamos a buscar más agente enemigo menos 5 a ver ¿y esto qué es? es el deber aceptación del agente enemigo menos 5 administración más 1 opinión de los cortesanos e invitados más 20 yo qué sé ingresos mensuales vamos a hacernos rico con este personaje ¿vale? vamos a intentar hacernos ricos con este personaje ah y venga vamos a seguir poner sucesor ¿vale? ¿qué es lo que pasa? Corona Gamer bueno estamos ya en las elecciones del próximo rey de Suecia entonces nosotros como somos el rey nosotros tenemos un peso y tenemos que votar a bueno pues a quien sea ¿no? entonces el primero que está en el primer puesto de todos sería Jar Fernando claro que que es mi hermano pero que no que no que no que vamos a votar a nuestro hijo y ya veréis como nuestro hijo poco a poco va a ir empezando a ganar votos más que nada porque a nuestro hijo también le vamos a empezar a oye porque yo me he quedado con 3 tío no lo entiendo ah bueno con 3 porque claro todo lo demás lo hemos ido todo eso todo lo demás lo hemos ido perdiendo vale perfecto entonces vamos a ir ganando nuevos dominios vale nuestro hijo ya dentro de poquito dentro de poquito va a ir aumentando sus votos y aunque ahora mismo se encuentre segundo como sabe y el primero sigue siendo Jar pero poco a poco el Jar irá perdiendo y nuestro hijo irá ganando sobre todo ahora nuestro hijo es que tiene 13 añitos todavía muy joven como vamos con el tema de novias y demás nuestra Haida que es una fulana y ya sabemos que es una una fulana vale no nos vamos a meter con ella nuestro hijo Corona Gamer ah también lo hemos casado tío pero lo hemos casado con una tía que tiene sífilis que se va a morir esto esto es malo esto es una penalización de salud grave es fea es fea de narices tío a ver vamos a ver espérate 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 hijo mío tú no tienes hijos con ella romper compromiso tío ah ay no me he fijado no me he fijado antes perderíamos 150 perderíamos 150 de joder y esto es un vasallo que también le perderíamos vale pero es que lo que pasa es que es que no no es que esta esta mujer es que esta mujer es que no 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 pero que tiene esta mujer es que no tiene ni buenas estadísticas tiene tiene sífilis tiene hijos con un anterior yo que sé que te diga yo tío yo que sé que hacemos rompemos rompemos el compromiso o lo mantenemos yo que lo quiero romper yo lo quiero romper es que es muy fea es que tiene sífilis tiene 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 hijos que nada por culo que le caigamos mal compromisos rotos sí sí es que me da lo mismo ahora mismo podemos elegir una piedra rúnica sí que podemos sí pero no queremos negociar una alianza con el yard no sé quién no sé cuántos sí esto sí que lo vamos a hacer ya tomar concubinas tenemos que tomar concubinas joder una mujer de 55 años bueno no sé que tú estás tú estás viejillo también sabes que también pues me la pose también tomar concubinas así nos quitamos también todo lo que podamos todos los defectos que nos vayan otorgando pues no no lo vamos quitando control bajo de condado eso ahora lo solucionamos señorío perder a tierra cuando muera vasallo no pasa nada puedes desafiar a cacique a drift a un juicio por combate nosotros como estamos aquí en 7 5 7 nosotros no somos muy buenos aquí para para realmente desafiar aquí a a nadie no vamos a desafiar a nadie no somos aquí no estamos muy bien puestos ¿vale? entonces puedo transferir al cacique de Scania al yard de Scania esto sí que lo vamos a hacer ¿vale? porque todo eso evita muchos problemas nosotros perdemos territorio sí pero nos quitamos nos quitamos bastantes problemas podemos exigir pago a esta que no sé quién es ¿vale? gano estrés gano 30 de estrés crítico porque soy generoso ¿no? entonces no vamos a pedir dinero elección activa que eso ya está puesto vale entonces ya lo tenemos todo más o menos controlado bien no hemos quedado muy tiesos de soldados ahora irán apareciendo más más y más poco a poco es que ahora mismo ahora mismo todo lo que se va a ir formando van a ser van a ser crezcas dinero vamos a enviarle un dinero ¿vale? perdemos nosotros estrés que eso viene muy bien porque estábamos al borde de tenemos es tu nuevo heredero jugable perfecto por supuesto que sí decisiones vamos a celebrar un banquete vamos a perder más estrés y le vamos a ir cayendo mejor a la gente ¿vale? entonces bienvenidos amigos vamos a ver festín elegante insultante elegantemente insultante cuando traen plato tras plato al gran salón uno lo inconfundible me llega y sonreo lamentablemente creo que se me olvidó comentar al cocinero que mi vasalla es muy sensible al sabor a cilantro os doy la bienvenida a todos espero que encontréis la comida de vuestro agrado vale perfecto entonces nosotros salvamos conseguimos un anzuelo débil sobre tal persona que le caemos mal pues nosotros vamos a ganar un poquito de esto y encima tenemos un anzuelo débil que podemos exigirle un pago no modificar pacto feudal sí exigir conversión sí porque se convierte a la sastrui porque no, espérate se convierte no, se convierte a la sastrui pero al bueno bueno vale porque ella no es buena buena ella es católica no, no, no usar anzuelo exigir exigir vale con el anzuelo que hemos ganado lo vamos a exigir que se convierta cacica no sé quién gana vale y consigo anzuelo sobre cacica sobre esta vamos a conseguir también vale perfecto consigues un anzuelo débil vale sobre esta también hemos conseguido un anzuelo débil entonces vamos a ver si lo podemos no esta es que no pasa nada vale entonces esta dice he decidido seguiros a la luz y convertirme a la sastrui pues muy bien muy bien que has hecho has hecho has tomado una decisión muy sabia elección activa puedo exigir pago no puedo encarcelar a cacica no tampoco estoy vale nada puedo nombrar un tutor vale para CoronaGamer no obligatorio yo tengo que ser el tutor aparte de que el CoronaGamer supongo si no ojo no espérate me he equivocado tío es decir es que todo estaba todo estaba previsto para que nuestro hijo CoronaGamer no estuviera muy centrado en el tema del aprendizaje para luego alcanzar antes lo del tema de la piedra pero es que ahora ya no nos hace falta aún así vamos a seguirlo vamos a seguir esta rama esta rama nunca la he hecho nunca la he seguido muy muy de cerca entonces va a ser un buen momento para ver qué es lo que me ofrece vale gano 150 de prestigio todo invitado gana 20 de opinión acerca de mí durante 10 años vale perfecto y termina mi festín perfecto muy bien mi gloria es conocida por todo el mundo eso es muy bueno porque ya me sigo sigo estando soy distinguido somos insignificantes también y somos fieles vale decisiones elegir una piedra rúnica vamos a hacerlo porque tenemos pasta y ganamos ganamos cosas que a nosotros no nos interesan mi ascenso al trono y lo vamos a poner en blanking change parece lo bastante decente y un gran splot también lo vamos a hacer que va a costar 200 de los que nosotros hemos ganado vamos a intentar invitar a todo el mundo vale porque soy generoso soy generoso y podemos aquí invitar a todo el mundo vale perfecto entonces vamos a gastarnos las pastas y vamos a hacer un splot de estos fijaros como cambian las cosas de un personaje a otro un personaje que era más era un rata por así decirlo tenía mucho miedo a la multitud y nuestro y nuestro hijo ahora el personaje que estamos cogiendo ahora es generoso es bueno y este no tiene problemas para de hecho la penalización es si hiciera las cosas chicas vale entonces mejor 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 que mejor porque así llegamos a más rincones y le caemos mejor a la gente si sabemos jugar bien nuestras cartas nuestra mujer nuestra mujer nuestra mujer no es nuestra nuestra concubina nuestra concubina ha ganado el rasgo de embarazada podemos encontrar a otras vamos a ver que penalizaciones tenemos hombres de armas sin reclutar vale perfecto vale espérate que también tenemos aquí bastante hemos quitado no esto porque sigue estando aquí ahí no me digas son distintos son distintos vale virgen vamos a mejorarlos no esto también esto también lo vamos a mejorar ya no que tenemos aquí suficiente vamos a meter aquí más carga según le vayamos cayendo mejor a nuestros vasallos pues más hombres nos van a dar hombre tampoco tampoco les caemos mal 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 bien todo esto también me quita estrés porque soy compasivo vale y esto me da porque soy compasivo vale entonces por cada comensal es lo que nosotros estábamos haciendo perdemos 115 tampoco estamos creando un revuelo muy grande y demás vale entonces perdemos estrés ganamos piedad y demás esto es la elección más sabia y que más que más tenemos nosotros que tenemos simplemente tenemos tres territorios nosotros ahora ahora luego si podemos a ver las carpas un constructor vale basta tendrás todos los recursos que necesites este buen hombre que soy yo soy yo espérate sobre tú es decir todo cortesano ah todo cortesano gana 20 de opinión sobre mí y mis cortesanos parecen muy entusiasmados con la idea vale vale esto es que podría ganar sobre todo lo que nos interesa es porque podemos ganar 100 de experiencia de estilo de vida administrativo entonces como lo de todo cortesano va a ganar 20 de opinión eso es impepinable por lo menos en esta de aquí vale lo único que pasa es que ganaré más o menos vale entonces haces un gran negocio vamos a ver si sale que hemos hecho un gran negocio hemos ganado aquí esto también que esto también centralización el desarrollo crecimiento del desarrollo de la capital muy importante y dice haces un gran negocio hemos perdido menos dinero y hemos bueno ya no hay ni facciones ni nada macho muy bien muy bien muy bien muy bien ahora tenemos un problema que nuestro reinado ya sabéis de 17.000 a 10.000 pues ahora mismo estamos bastante débiles entonces a lo mejor que te digo yo ahora mismo si por ejemplo Suecia Estuviera bastante bien pues mira nos podría buscar un problema chungo lo bueno es que no lo quiere hacer tampoco porque tampoco están muy fuertes ellos de hecho creo que estoy viendo que tienen bastantes guerras internas vale Grantsblood vale Bordín ahora esto ya es el final digamos que Furfor gana 50 de opinión sobre mí vale gano y todo a Sartor invitado gana 30 de opinión y esto es que gano 20 y gano 30 de opinión no todo todo condado a Sartor invitado pierde acudió pierde acudió a un gran sacrificio hora de codearse con el populacho parece una oportunidad excelente para impresionar a la nobleza todo noble a Sartor invitado no gana sucederá esto es sucederá todo noble y aquí es todo condado a Sartor pierde 20 gana gana 50 pierde pierde esto vale pero esto es vale y todo personaje todo personaje actual invitado vale no pues este mismo venga es momento de caerle muy bien a la gente a ver tu anzuelo sobre tal persona va a caducar pronto a ti que te podemos hacer jefe de espías ah eres mi jefe de espías encarcelar no ganarse exigir pago exigir pago quizás no no tampoco si es que para ganar estrés para ganar estrés prefiero perder el estrés defensor de la fe ferviente mantengo o calmo vamos a ver ferviente yo no es decir corona gamer les enfureció yo soy ferviente sobre todo es porque estamos destinados a tener aquí bastante fe cosa que ya no nos hace falta pero bueno ya que estábamos encaminados a eso pues ya está perfecto pues lo haremos así me enfrento a reina que nada mi esposa reina que nada tampoco se encuentra en momentos en nuestros aposentos esta noche ella se muestra distante vale me enfrento a ella haré que vigilen sus movimientos ella nunca me traicionaría haré que vigilen sus movimientos vale como tenemos un gran jefe de espías pues eso va a ayudarnos bastante dando bastante pasta eso es lo bueno ya vamos por 10.000 bien bien pues chicos lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues continuaremos con ya posiblemente el próximo día ya sí que volvamos a tomar conquistas porque ya vamos a tener suficientes soldados por lo menos para enfrentarnos a estos que son más débiles pues nos enfrentaremos y listo chicos entonces poco a poco vamos a ir consiguiendo lo del adoptar un método feudal que es lo que nos va a hacer falta oh espérate mi hija mi hija ha nacido de una concubina por ejemplo sí entonces la hija de las concubinas es que no sé si si aparecen por aquí pero lo que pasa es que tienen que aparecer aquí con que son fruto de un concubinato entonces no son predilectas vale entonces pero bueno igualmente las vamos a aceptar como si fuesen nuestras propias hijas pues chicos pues aquí lo vamos a dejar el próximo día vamos a ir conquistando un poquito por el norte vamos a dejar Inglaterra un poquito en paz porque aparte de que pertenecen a otra religión a otra cultura nosotros es más fácil ir conquistando por el norte vale y listo pues espero que os esté gustando y el próximo día más y mejor chicos hasta luego vamos a ver vamos a ver